Hola, soy Iván Ramírez y el día de hoy estoy en el showroom de Swarovski Crystals. Vengo a presentarles la nueva línea de bodas que está increíble. No se la pueden perder, por favor, acompáñenme. Muchas gracias, Sandra, por la invitación. No, gracias a ti, Iván. Muchas gracias. Sandra Vázquez, gracias, es la autora de Hamari y la distribuidora oficial de Swarovski Crystals Weddings. Y vean nada más todo lo que vamos a enseñarles el día de hoy, Brides. Me gustaría muchísimo que Sandra nos explicara un poquito más de cómo utilizar todo lo que son los cristales para ti, Brides. Y mira, te quiero enseñar, ve este ramo, está espectacular con los toques de Swarovski Crystals. Y Sandra, platícanos un poquito cómo hacemos estas maravillas con todo lo que tú manejas. Bueno, mira, todo empieza desde la inspiración de Swarovski. Hace su inspiración en Wedding y saca estos pines que están bellísimos. Y de aquí podemos inspirarnos empezando desde tu presupuesto. O sea, no te espantes de que, ay, va a ser un dinero, entonces, no. O sea, es una ventaja que la verdad nos manejamos al presupuesto que quieran o que tengan dispuesto. Y mira, si tú te fijas, aquí se utilizó un cristal mediano con tres chispitas. Y en forma de corazón, ¿no? Y aparte es en forma de corazón. Aquí está la gama desde gota, rectángulo, otro tipo de corazón, pero son los grandes, vienen medianos y vienen las chispitas. Entonces, esto es una atención muy personalizada. Ahora sí que, al gusto de la novia, podemos realizar bellísimas cosas. Y está súper interesante, Brides, que es todo personalizado. Si tú eres una novia mucho más elegante y quieres algo como más grande, se te puede hacer. Si quieres algo más discreto, también se te puede hacer. A tu gusto, a tu medida y, sobre todo, que tengan la idea y que se queden con esa parte en la cabeza que no es que sea caro. Al contrario, podemos adecuarnos a tu presupuesto. Exactamente. Y pues, finalmente, Sandra, a mí me gustaría muchísimo que les platicaras también en toda esta base de poder elegir formas, tamaños y esto. Va a depender muchísimo también de tu estilo de boda. Exactamente. Por ejemplo, aquí tenemos otra inspiración que ahorita se está usando mucho, la nubecita. Igual, aquí se colocó un cristal, un pin. Y aquí, donde van las florecitas chiquitas, esto es para una novia que quiere más sencillo, más delicado, pues se le puede hacer. Todo, todo, Swarovski cabe ahora sí que en cualquier estilo, en cualquier presupuesto. O sea, está muy abierto. La verdad, tiene una gama muy linda. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Sandra. No, gracias a ti, Ivonne. Y recuerda, novia, que ese detalle de elegancia tiene que ir en tu rama. Soy Ivonne Ramírez, soy mamá, soy esposa y también soy adulta.